Escondidos, que descubrimos aquello que no quiere incluso a veces ser descubierto, aquello que está en las sombras y se agazapa cada vez que llega el bibliotecario binario y que tiene que sacarle con un palo y decir, venga, tú sal de ahí, ¿no? A que te dé un poquito la luz. A que te dé un poquito la luz. ¿Dónde estás por ahí, Gaby, bibliotecario binario? ¿Dónde andas hoy? Hoy estoy en mi biblioteca, pero con vistas al jardín, porque me apetece ver un poquito de luz natural de vez en cuando, para ver si se me quita esta palidez. Pues no lo estás consiguiendo, pero sigue. Pues mira, lo que hoy os traigo es una aplicación que se llama Brute Kingdom, algo así como el reino, con ritmo, y es una aplicación que yo la voy a calificar de infantil y que propone tres actividades para que los más peques de la casa hagan ejercicio mientras juegan con el visual de sus padres, que es lo que suele pasar. Es gratuita y está para Steam y también para Quest a través de SideQuest. De momento son 3.000 juegos, pero está en proyecto que vayan llegando más. ¿Repite el número de juegos? De momento son 3.000, porque se ha cortado justo en ese momento. Y digo, no puede ser 3.000 juegos, parece lo de la OCA este, que venía Juego Reunido Hyper, que tú no sabes lo que es, pero Gaby sí. Tres, tres minijuegos. Tres minijuegos. Y la verdad es que es una aplicación graciosilla, es japonesa, el estudio que la ha creado, por lo cual os podéis ya empezar a imaginar cómo son los gráficos, los avatares, que podemos escoger entre ser un hámster, un pulpo, personajes raros, 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 raros. Me ha gustado mucho que el menú, nada más entrar a la aplicación, es completamente interactivo. Puedes escoger una esfera que pone normal, difícil o fácil y juntarla con otra esfera de uno de los tres minijuegos. Es una forma de selección para la dificultad del juego, pero completamente interactiva. Incluso puedes coger esa esfera y lanzarla contra un juego de bolos y al fondo de la sala. Y eso me parece que es fundamental hoy en día en una aplicación de manera virtual. Que el menú interactivo sea interactivo, sea virtual. De todas maneras, esto solo se le suele ocurrir a los japoneses. O sea, todas estas locuras, pero locuras monas, porque luego... Monas. Claro, esto si lo hiciésemos los europeos quedaría locura y encima cutrilla, ¿no? Pero ellos lo hacen, le meten ahí un osito, le meten una nubecita, le dan un color rosita, algo así, mullido. Y salen las imágenes que hemos estado viendo, Robianos, de un juego... Metes tras esas esferas, la de dificultad, con la del juego, ¿qué quieres hacer? Formas una sola esfera y te la acercas a la cara como ocurría en The Lab, en la presentación de Valve. Y entonces ya ahí empezamos en uno de los minijuegos, que hay tres. Uno de boxeo, uno de tenis. Sí. Somos un pizzero, un repartidor de pizzas en una ciudad futurista. Ostris, snowcrash, snowcrash, pizzería, no... Bueno, otro día vamos ahí. Efectivamente, efectivamente, es un poco snowcrash. Cosa nuestra, cosa nuestra, pizza nuestra, pizza nuestra se llamaba. No vas por patinetes, mira, ahí lo estáis viendo, vais una especie de aerodeslizador. Me encantan los japoneses, te lo juro, es que son... Son únicos. Yo viviría en un mundo así. Mirale. Mirale, lo que veis ahí es nuestro instructor, que es una tortuga. Sí. Y claro, es lo que se trata de hacer ejercicio. Aquí hay que flexionar la cintura, izquierda o derecha, para esquivar esos rayos que te disparan. Mientras vas esquivando los rayos, va aumentando la dificultad. Entonces, primero hay que mantener la cintura inclinada unos segundos, con los brazos en alto, agarrando la pizza, que no se caiga. Pero cuando te disparan un rayo láser, ya hay que estar ahí a lo mejor siete o ocho segundos y ya comienzas a sufrir, a quemar calorías. Y es divertido, al final, llegas al final y repartes la pizza, misión cumplida. Esta es una de ellas, la del pizzero. Vamos a ver si Jorge nos pone la siguiente, la de boxeo o la de tenis. Mira, vamos con la de boxeo. Si no lo estáis viendo, Robianos, son dos marionetas de rana que tienen que estar destrozando lo que se les llega encima, como si fuera un bit saver. Es que, venga, es como... O sea, Japón se tomó un LSD, le sentó mal el arroz y siguen flipando desde hace siglos. O sea, esto... Nuestros guantes de boxeo son unas ranas que a su vez tienen guantes de boxeo. Y estás ahí en un bosque, te saltan una especie de... No sé si llamarlo conejos o saltamotes, porque son unos bichos tan raros que yo no me ha quedado muy claro lo que es. Y hay que golpearlos. Hay que golpearlos al ritmo de la música. Esto es como una especie de box VR, pero sencillo, con estética japonesa e infantil. Bueno, digo sencillo si lo pones en el nivel fácil. Si lo pones en el nivel difícil, os puedo asegurar que no es tan fácil golpear a esos conejillos que saltan del bosque. Algunos se te escapan. Hombre, claro. Y la última es de tenis, en la playa, que tienes un instructor que es un pulpo, que te va lanzando pelotas. Esta quizá es la menos realista. Las físicas de rebote de la pelota no están muy bien logradas, pero es que es un juego pensado para que sea fácil de jugar. Pero es divertido. Entonces, sí, es divertido. Pues eso. Tienes tres posiciones para golpear a la pelota, izquierda, derecha o arriba, o hacer una volea. Y no tiene más. Es decir, esto no es un 11 tenis. Esto es una aplicación de tenis VR, muy, muy simple. Pero bueno, graciosilla. Pasa de vez en cuando unas gaviotas. El pulpo instructor hace unos gruñidos y si fracasas. Te pica para que aciertes. Te pica para que aciertes. Y es un poco así toda la aplicación. Música y sonidos divertidos. Gráficos sencillos de dibujo animado. Colores simples. Que yo he dicho desde el principio que esto es una aplicación para niños. Pero oye, a lo mejor hay adultos que echan de menos el Wi-Fi y se pueden echar unas partidas. Porque vamos a recordar, ¿eh? Recuerda el nombre de la aplicación y lo que cuesta y dónde encontrarla. Nada. La aplicación se llama Groove Fit Kingdom. La podemos encontrar en Steam y en SideQuest. Bueno, la podrás encontrar tú. O sea, ¿tú por qué la has encontrado? Porque tú me dirás yo cómo voy a encontrar esto. O sea, gracias por sacarla de ahí. Has tirado la caña a pescar y ha salido... Han salido unas ranas. Han salido un pizzeros torturo y un pulpo. Que sea lo raro, ¿eh? Pues Groove Fit Kingdom. Quizá ahora cuando hace 40 grados en la calle no apetezca sudar dentro de casa. Pero oye, cuando llegue el otoño e invierno, si los niños se aburren, Groove Fit Kingdom. Buenísimo. Toma ya. Pues no te voy a preguntar cómo narices has llegado a esto. Porque ese es el secreto mejor guardado de esta sección. Pero es una chulada. Jamás yo creo que me la habría descargado. Si no llegas él por ti, no creo que me la descargue. Cuando llegue a casa, ahora me pondré el aire acondicionado. Porque si no, moriré. Claro. Y me pondré a... A mí lo del tenis me... Ahí vas a darle bien al pulpo, ¿no? Es que me llama la atención. El tenis siempre me ha llamado la atención. Porque es un sitio muy grande. Es muy... No sé. Y eso de pegarle a cosas y que no... Y batirte contra un pulpo. Eso no lo haces todos los días. Y menos en la vida real que le das a una raqueta y si no sabes lo normal es que la bola acabe en parla. Pues aquí, si está divertido, le echaremos un ojo y nos acordaremos de ti, bibliotecario. Pues muy bien. Y hasta la semana que viene que traeré otra cosa mucho mejor. Como siempre, Gaby. Como siempre. Bueno, pues regresa, ponte a Cobijo, que seguramente allí también empieza a hacer calor. Y vuelve la semana que viene con otra de tus grandes aplicaciones, juegos, descubrimientos, locuras, lo que vayas encontrando por ahí. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.